Con motivo del Día Mundial sin Drogas, el presidente de la Coordinadora Comarcal contra las Drogas Alternativas, Francisco Mena, recuerda que llevan ya 29 años concentrándose por este motivo en la Plaza Alta de Algeciras y ha destacado que este año la pancarta reclama justicia social para el campo de Gibraltar, zona de especial singularidad. En este sentido señala que van a insistir en tres cuestiones fundamentales, como son un plan integral para el campo de Gibraltar, el reparto del Plan Nacional sobre Drogas y la zona de especial singularidad. Tanto Mena como el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, consideran injusto hacia el campo de Gibraltar que la provincia de Cádiz sea la tercera de España que más dinero aporta de los bienes decomisados al narcotráfico y que lo que llega a la comarca sea una ridiculez. Y sobre todo de llamar la atención de que necesitamos muchos más medios para la lucha contra la droga en narcotráfico, tanto policiales como judiciales, pero también necesitamos infraestructuras para desarrollar nuestra comarca, porque esta comarca tiene un potencial económico enorme, como todos sabemos con este puerto de Algeciras, el cual es el motor económico de nuestra comarca y realmente lo que necesitamos es apuestas decididas de las diferentes administraciones para que entre todos pongan al campo de Gibraltar donde se merece esta comarca. Presentaba una iniciativa como senador, que estoy seguro que tiene que ser atendida y además seguro que la apoyaremos todos cuando se debata, para que esa distribución de los medios decomisados, pues como decía Paco, tenga un destino acorde con lo que se hizo en la ley y acorde con lo que es sensato, es decir, donde más padeces esa lacra de la droga es donde más ayuda debe de haber. Y después no tienen que ser los ayuntamientos los que tienen de colaborar con, sino los propios ayuntamientos deben de tener su propio proyecto. Y nosotros tenemos nuestro proyecto y trabajamos codo con codo con alternativas, trabajamos codo con codo con barrio vivo. Lo vuelvo a repetir, es ilógico que si hay una zona que recibe muy poco, muy poco de toda España, de los bienes decomisados al narcotráfico, para que las asociaciones y los colectivos puedan trabajar y trabajar con más posibilidades de triunfo, como ya lo hacen, es recibiendo una distribución acorde a lo que significa esa lacra. Por su parte, el presidente de la Coordinadora contra las Drogodependencias, Barrio Vivo, Miguel Alberto Díaz, denuncia la complicada situación en la que se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta zona. Y yo quiero hacer hoy una cuestión muy singular. Lo que están padeciendo las fuerzas de seguridad, el temor, el miedo. Hemos visto cómo mueren nuestra gente, han caído en barbates, pero también se amenazan un katana para que dicen que les van a cortar el cuello a nuestra fuerza de seguridad. En la audiencia provincial el otro día le dijeron que iban a morir a los que iban a testificar, a guardia civiles que iban a testificar, le dijeron también que iban a morir con los dos de barbates. Y yo digo que eso no vale. Que tenemos que poner todos los medios para que toda esta gente termine en la cárcel. Para que haya mucha más dureza con la ley y con la fuerza de seguridad y con todos los medios que tiene el Estado de Derecho, para que nuestra gente, los que nos protege, que son guardias civiles, que son policías locales, que son policías nacionales, que son la gente de vigilancia donera, tengan el respaldo que necesitan y que quiere la sociedad vale. Por lo tanto, estamos muy indignados con lo que está pasando y que sepan ellos que tienen todo el cariño de las instituciones y de las coordinadoras contra la guerra. Finalmente, las coordinadoras han hecho referencia al reparto del Plan Nacional sobre Drogas que consideran injusto totalmente hacia el campo de Gibraltar. Y el delegado del Plan Nacional sobre Drogas entienden que tendrán que plantear cómo cambiar en este caso esa injusticia.